Mi siguiente invitado es el señor José Torres, ¿te acuerdan? Al quien le invadieron el terreno ya hace cuánto, don José. ¿Y qué ha pasado con esa decisión del gobierno de sacar estos invasores de estos terrenos invadidos en Changuinola, Bocas del Toro? Buenos días, don José. Estoy con José Torres, voy a hablar con él. Ah, sí. Ah, sí, don José, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gusto en verlo y saludo a la teleudiencia. Oiga, ¿ya han pasado tres meses de esta invasión? Así mismo es. Antes de contestarles, darle la respuesta sobre este tema, sobre el tema que estamos hablando, es que yo les quiero hacer un llamado a nuestro legislador Benicio Robinson y al diputado Abel Becker, porque ellos hasta la fecha, licenciados, no han sonado, no han dicho absolutamente nada sobre este problema que nos atañe aquí en la provincia de Bocas del Toro, relacionado a todas estas invasiones que se están dando y concretamente con estas últimas que las que estamos en un momento muy difícil y a todo esto nosotros notamos el silencio cómplice del diputado porque ninguno de los dos se ha pronunciado ante este problema grave de invasiones que existen acá en nuestra provincia. Y por otro lado, contestando a lo que usted decía exactamente, ya van cuatro órdenes de desalojo, la cual no han sido cumplidas, porque las notas son enviadas de la juez de paz y ya da pena esto de que las notas, las autoridades que tienen que velar porque estas se cumplan, no lo han hecho, porque no se puede culpar al señor Enrique Martínez, que es el jefe de la división de Bocas del Toro, porque él naturalmente tiene que enviar las notas al ministro de Seguridad, que es el Manuel Pino. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Y en vista de esta situación, de esta pasividad de parte del gobierno, de no resolvernos el problema, le hemos enviado una nota que le enviamos el lunes, le damos cinco días hábiles para que tomen un resuelto sobre el tema. De lo contrario, nosotros nos veremos abocados al cierre del puente. Lastimosamente, no es nuestra intención, don Fernando, pero en virtud de que el Estado no asume una actitud vertical de desalojar a estos intrusos de nuestra finca, hemos tenido que habernos abocados a esta situación. Ya ustedes saben que anteriormente nosotros, a lo largo de estos meses, hemos estado actuando pacíficamente y la anterior oportunidad fue que tuvimos que cerrar las oficinas públicas, don Fernando. Y aún así, el oído sordo del gobierno no presta atención al problema que existe acá en Bocas del Toro, que son las invasiones en las propiedades privadas, violando la Constitución Nacional. Bueno, don José, entonces la situación está exactamente igual que desde que invadieron el terreno. Es decir, no se ha movido ni una tabla de ese lugar. Es correcto. El gobierno vino y firmó unos documentos con estos señores. Sin embargo, en su oportunidad, no nos invitaron a nosotros a la reunión. Firmaron documentos unilaterales donde los dueños de la finca, nosotros los afectados, no fuimos tomados en consideración. Tomaron decisiones donde dejaron pausada el lanzamiento, dándole a esos señores que permanezcan dentro de la finca. Y hoy día están dándose la tarea de estar palando árboles dentro de la propiedad nuestra. ¡Guau! E inclusive nos están amenazando. Creo que hay un video. Sí, lo estamos viendo en este momento. Y hay casas. Es decir, hay gente viviendo literalmente allí. ¿Y los materiales cómo los metieron? Ese es el punto. Hay formas de entrar, pero como usted observa, ellos realmente no pernoctan ahí. Ellos lo que es a las 5 o 6 de la tarde se van del área. Es decir que todos estos señores que ustedes están viendo ahí tienen áreas donde residen. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda que debe haber hecho un real análisis de todas las necesidades que tienen esos señores hasta la fecha. Yo no he visto que ellos hayan hecho tal análisis que justifique que esos señores estén ocupando de forma arbitraria nuestras tierras, don Fernando. Bueno, don José, vamos a ver en qué termina todo esto y permitirle hacer esta denuncia de un acto injusto de una propiedad privada que fue invadida que ya van cuatro notas por parte de la Juez de Paz pidiendo la retirada de estos invasores y caen oídos sordos. Don José, ¿algo más que añadir? Sí, cómo no, ante todo quiero hacer responsable al gobierno de lo que vaya a ocurrir el lunes que vamos a efectuar el cierre porque estos señores se han dado la tarea de amenazarnos y nosotros tenemos que la Constitución establece el derecho de nuestro a poder manifestarnos pacíficamente. Le agradezco el espacio, don Fernando, y que pase un buen día. Así es, gracias, don José Torres, dueño de estos terrenos invadidos en el área de Changuinola.